¿Qué tal amigos de Enfoque Deportivo que nos ven a través de canarionetgol.com? Se jugó el partido entre el equipo de Portland y el equipo de los Ángeles Galaxy. El cuadro angelino cayó 5 por 2, así que por ahora estaría yendo a repechaje. Vamos a ver cómo queda en su último partido de temporada la próxima semana cuando enfrente al equipo de Kansas City. Vayamos a ver qué fue lo que dijeron los protagonistas después del juego. ¿Qué significa ganar y visitante, especialmente de goleada ante el campeón Galaxy? No, bastante, creo que te da mucha química entre el equipo, creo que te da confianza. La vez pasada que venimos también ellos nos comimos 5, la verdad que ahora ellos también se comen 5. El fútbol te da revanchas y contento, feliz que sacamos la victoria. ¿Cómo te sentiste de regresar a este estadio donde jugaste hace varios años con Chivas USA? Sí, contento, creo que siempre te da recuerdos, creo que duré bastantes años acá con Chivas USA en este campo. Entonces siempre venir para acá a ver a la familia, a los conocidos, amigos, me trae felicidad. Este equipo está tratando de pelear y llegar a los play-offs. Sí, era importante hoy conseguir un buen resultado. Se nos dio, conseguimos los 3 puntos y ahorita vamos a casa para poder conseguir la clasificación. ¿Ustedes esperaban venir y llevarse esos 3 puntos y golear a Galaxy? Sí, nosotros esperábamos ganar. No sé, de pronto el resultado fue porque fuimos efectivos hoy, pero esperábamos poder conseguir los 3 puntos y bueno, gracias a Dios lo logramos. ¿En qué se ha definido este equipo durante la temporada, Diego? Ahora hemos tenido muchas lesiones, hemos tenido muchos errores, pero creo que el equipo ahorita está más fuerte y creo que es importante para lo que resta del campeonato. ¿Yuninho, tu impresión del partido? Difícil hablar en un momento como este, donde empezamos muy bien. Tuvimos control del partido el primer tiempo, pero infelizmente el segundo tiempo fue una otra historia, donde nosotros nos encontramos en la cancha y infelizmente, los anotaron los goles y nos desagradó su presa. Para evitar lo que es el repechaje, tendrían que ir a Kansas City a ganar ese partido el próximo domingo, ¿Yuninho? Sí, sin duda. Si tenemos chance todavía, hay que pelear por los puntos que resten. Esa es la mentalidad, todavía es muy temprano para decir lo que pasó. Todavía pensar y refletir sobre el partido de hoy. Pero sí, tenemos la oportunidad de lograr puntos afuera. Esta es la mentalidad. El próximo miércoles, antes de presentar a Kansas City, tienen un partido de trámite en Guatemala enfrentando comunicaciones. ¿Qué te dijo el técnico? ¿Eres uno de los que vas a viajar? Eso no puedo hablar. Ustedes van a mirar en la cancha. El miércoles, a los jugadores que van a viajar. Pero es un gran partido también. Sabemos que con la CACAF Champions League es una copa que nosotros no tenemos. Seguir enfocado y buscar resultados también. ¿Qué opinas sobre el juego? Bueno, no es bueno ganar en casa. Es decir, ganar en casa. Y tener otra compañía venir aquí y ganar un ganador, no es una buena sensación. ¿Qué pasó con el equipo hoy? ¿Qué pasó? El otro equipo vino y nos competió, por lo menos. ¿Cómo se frustró? ¿Es desgraciado por no ganar hoy? Definitely. That never feels good. ¿Qué estáis esperando hoy? ¿Qué estáis esperando hoy? A la hora de ganar hoy. No es muy fácil que te encuentras aquí y ganar un resultado. ¿Ustedes van a ver un juego en el jueves? ¿Fue un juego en el jueves? Vamos a ver un buen punto porque la siguiente lección es muy importante. ¿El Bruce dijo si vas a ir a Guatemala en el jueves? ¿Cómo se va a haber? ¿Cómo se va a ver? ¿Cuál es el mensaje de la Galaxia? ¿Cuál es el mensaje de la Galaxia?